Pues bueno, ya tenemos por aquí a Heridian, acompañada de Iván Troiano y Lupión. Me falta alguien. Santos, Santos. Él está al llegar, está al llegar, está al llegar, está de camino. Ah, pero bueno, no se manda a mujer para siempre. No, no, no. Heridian, hola, Heridian. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. He flipado contigo. Fue llegar la música de Heridian a mis amigos y decir, ¿dónde está, pa? Y a pesar de que estuve en un programa de la tele y todo, y uno no se entera de las cosas. Llevo 14 años ya cantando, estuve en el Festival de Benidorm, estuve en el Caribe Miss 2008 también con un tema dance. Y bueno, y este año justamente estuve en la primera gala del número uno, que no pretendía estar en el concurso, pero bueno, surgió la idea y al final llegué hasta la gala y muy contenta. ¿Por qué trabajar con la gente de LT? Pues yo la verdad que desde que los conocí, me encantó su música. Fue nada más, ya había escuchado a Iván y demás y me gustaba mucho el estilo que hacían. Además de que creo que compartimos mucho el gusto musical y nos gusta eso, la misma música. Y a la hora de elegir temas y todo, pues estoy contentísima con ellos porque, vamos, no tenemos ni que hablarnos siquiera, sino solo con mirarnos ya sabemos lo que nos gusta y lo que no. Yo veo a Lupión asintiendo. ¿Qué es lo que más te gustó de Aribian cuando la escuchaste cantar o cuando la escuchaste por primera vez? Bueno, a mí por primera vez llegó Iván y me dice, Lupión, tengo una sorpresa para ti. Entonces escogí hoy, me puse un vídeo de YouTube de una canción de ella, actuando y dije, Shots. O sea, me tuve que ver el vídeo de adelante a atrás, cuando yo soy un tío que soy muy crítico y me gusta escuchar bien. Pero es que flipé, o sea, le dije, trae a esa chica para acá, ya. Le dije, trae a ella, ¿qué haces que no está aquí? Trae a la pa' aquí, su gente. Sobre todo, de Aribian me está gustando lo nuevo, algo que creo que no ha salido al mercado, que lo escuché el otro día en directo y lo tengo aquí para ponerle un poquito, que es el tema dance. Dance, sí, está modernito. Báilalo, báilalo. Está muy increíble, pega mucho con su estilo. Es que yo la escucho y la veo y digo, Rihanna, pero la tenemos aquí. A tope. Jolín, qué bien. Sí, no, yo la verdad es que la escuché, dije, esta chica tiene un talento muy grande, es bellísima, tienen que verla, es preciosa. Ahora se va a subir un par de fotos al Twitter para que vaya siendo fans más de los que tiene ya. Y bueno, creo que reúne todas las condiciones para ser esa estrella que realmente ya es, ¿no? Entonces, pues, pues nada, tiene un gran talento, un desparpajo en el escenario muy, muy grande. Entonces, tienen que verla, tienen que ver ese feeling que tiene, que canta con el alma. Y bueno, ahí tienen el solo que volverte a amar y lo que tú escuchaste es el báilalo. Puede ser un temita para el verano que creemos que va a encantar a la gente. Aribian, ¿qué metas tienes viendo que tienes todo lo necesario para ser una gran artista a nivel internacional? Porque ya yo hablo internacional, porque con las personas que hablo tienen un nivel musical increíble. ¿Qué crees que es lo que debería cambiar para que des el boom? Porque el boom ya lo estás dando, pero... Pues no lo sé, la verdad, yo creo que lo principal es el marketing hoy en día, promoción a tope. Y eso es lo importante, porque creo que el material lo tenemos. Y realmente, yo creo que cualquier persona que escucha la canción, que ve el vídeo, se dará cuenta de que tiene una calidad impresionante. Y la verdad que creo que hacemos un buen equipo como para que esto pueda triunfar, incluso internacionalmente. Yo creo que este chico se va a tener que poner los cascos porque le quiero decir algo. Kiri, tuviste la pregunta que le hice a Aribian, ¿qué crees que le falta a ella como artista? No le falta nada. Por eso le voy a preguntar a Kiri, porque es una de las personas que me dijo, flipo, flipo. Es un artista de delante, atrás, de un lado al otro. ¿Tú crees que va a dar ese boom? Pues yo creo que sí, si trabaja duro y hace la música como ella lo hace ya, pues yo creo que sí, llegará lejos. Que en verdad se lo merece. Quiero que deje un mensaje a la gente que nos está escuchando para que siga la carrera de Aribian. Pues nada, dar un mensajito y decir a la gente que esta artista llegará lejos, escuchará su nuevo video que sale con Santos, sale mañana, si no me equivoco. Y si la siguen, si no me equivoco, el Twitter es Aribian barra baja oficial, con una F nada más, no como yo. Y nada, y ahí verán cositas nuevas de ella y yo creo que sí, merece la pena. A mí me gusta por lo menos, yo creo que la voy a seguir y seré su fan. Y espero que ustedes también. Sí. Yo solo seré fan de fan tuyo. ¿Qué pasa? Yo ya sabía. Yo quería que Aribian nos hablara un poquito del videoclip que se estrena mañana y de lo que es el videoclip, el tema. ¿Costó mucho grabar el tema? Pues no, la verdad que no costó nada. De hecho estuvimos ahí. A mí me encantó, bueno, desde que Iván me lo enseñó, flipé. Además de que canto en inglés el estribillo, que me encanta la música en inglés. Y además de que Santos es un chico que también, sinceramente, desde mi punto de vista lo tiene todo. Y que cuando vean el video y le vean, yo creo que va a triunfar también muchísimo. Y el video es la continuación de la historia del mío. O sea, unimos como los dos videos y este segundo de Santos es la continuación de la historia. Ya en el momento en el que estamos separados. Y cada uno pues está por su lado y canta desde la distancia. La verdad que el video es súper bonito. Yo lo que he podido ver en la edición... Pues ya has visto más que yo. Y por eso es que lo veía que no me lo digo. Se vino para estudiar con nosotros y le enseñamos alguito. Tengo ganas, tengo ganas de verte. Yo le digo a la gente que está al otro lado que mañana, no sé si Santos les contó, me iba a ir de apartamento. Y como no sé si voy a tener internet en el portátil, pues hablé con mi pareja y le dije, pues no, yo me quedo en casa. Yo tengo que estar por la noche en casa porque hay que darle promoción a ese videoclip y tengo un reto. Quiero hacer los top 20 en España, quiero que llegue al top 20 en España, aunque sea a los puestos jalentitos. Ojalá. Es el reto que tengamos todos hasta de madrugada, de una pequeñita. Y bueno, decir que no solo Arine, como decía ya ahora, que Santos también es un gran talento, que también posee todas las virtudes que se pueden tener para estar encima del escenario. Es un tío con muchísimo talento, aparte de ser una gran persona, que para mí es muy importante trabajar con gente de gran corazón. Y por supuesto que lo ves encima del escenario, se esparpajo, un tío guapísimo, ¿verdad, hermanito? Tú me ves con buenos ojos, mi amor. Y nada, seguramente seguiremos adelante con muchos más proyectos que tenemos en mente, tanto con Soul Sané como con otros artistas, con Chris, deseamos trabajar también mucho, tenemos muchas ganas de trabajar con él y con muchos más chicos del entorno nuestro que tienen muchísimo talento y que creemos en ellos desde hace tiempo además. Yo creo que el grupo de trabajo que está haciendo LT es impresionante, es que no hay un artista que diga, es que le falta, ¿sabes? No hay ese que le falta. ¿Qué ha pasado que no ha dado lo que tiene que dar? Nosotros siempre hemos pensado que hay que apoyar a toda esa gente que realmente lo vale, ¿no? Hay mucha gente que tiene cosas porque tal vez les han dado la oportunidad, han tenido dinero, pero realmente, por ejemplo, ayer está escuchando a Chris a Capela, que yo lo había visto ya, me había gustado bastante lo que había hecho, pero lo escuché a Capela y me pareció fantástico. Dije, joder, digo, realmente es un talento, digo, me encantaría trabajar con este chico, porque realmente lo vale, ¿sabes? Con Santos fue lo mismo, lo escuché, dije, buenísimo, me encantaba trabajar con Santos. Y bueno, ahora mismo estoy con Soul Sané, ¿no? Si hacemos algo será con grupo y en el futuro, ¿quién sabe? Si estoy en solitario, pues haremos cosas también conmigo. Pero ahora mismo centrado en el grupo, en las colaboraciones de estos artistas que estamos presentando, Aridia, Santos, Lupión mismo, que también dentro de poco nos va a sorprender con un temazo de verano guapísimo, que ya estamos escuchando. Con un hit. Con dos hits, que también tenemos sorpresita con... Con un palo, tú sabes. Con Seven, y bueno, la verdad que te digo que hay que apoyar el talento que realmente lo vale, ¿sabes? Está bien que ayudar a la gente, pero sobre todo hay que ayudar a la gente cuando realmente hay talento. Y aquí en esta mesa ahora mismo hay muchísimo talento. Yo es que estoy súper... Se está sudando el talento. Cris tiene talento hasta para sacarme fotos. Yo creo que la mejor foto que me han sacado estando en el programa de radio me la sacó Cris, me la acaba de pasar por WhatsApp y estoy flipando. La pondrás de principal, lo sé. Eh, sí. Parece que lo sacaste con una cámara. Bueno, voy a hacerle una pregunta. Con la cámara la saqué. No, pero no con la cámara del móvil. Enteradito. Le iba a hacer una pregunta a Ridian y es, ¿con qué estilo musical te sientes más cómoda? Ya me encanta el R&B, siempre, de toda la vida me ha encantado. He estado haciendo un poquito más de pop, estuve con Dance, cuando salí en el Caribe Mix, por ejemplo, hice más temas Dance y me gusta mucho ese estilo R&B Dance, es con el que más me siento identificada, sin duda. ¿Alguna vez has dado clases de canto? No, tanto como clases no. He dado consejos y demás, porque a lo mejor viene alguna niña, ay, escúchame y tal, y dime, ¿qué te parece? Doy consejos, pero clases no me atrevo a dar. Yo creo que la pregunta de él era que si habías estado en clases. No, 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 no. Ah, que si lleva... Que se había dado clases. Vamos a ver, cantando como canta. Los titanes de verdad. Cantando como canta. Yo creo que se lo podría permitir decir, por lo menos lo de los consejos, seguro. Sí, me limito, por ahora me limito a dar consejos y más adelante, pues, quizás de clases, nunca se sabe. Me encantaría, la verdad. Y ahora te voy a poner en un apuro seguro. ¿Qué te gusta cantar más, en español o en inglés? La verdad que por igual. Puedo decir que por igual. Mentira, loco. No, es verdad, o sea, me encanta... Me gusta... Me gusta cantar en inglés, por supuesto, pero español también lo disfruto muchísimo. Pero si no será en arameo. ¿Te imaginas? Silencio. No, no, yo estoy pensando cómo hacer una pregunta. Y dejo al opión primero. Me da miedo, me da miedo. Solo quería decir que aquí estamos Aridian, Iván, Cris, Santos y yo. Pero que nos falta ahora mismo una persona que también es un artista nuestro, un pedazo de artista. Álvaro. Álvaro Martín, que es otro estilo de música, más balada, pop, pero que tendrá su rol, mira. Aquí tenemos el otro de Cinti, que es una canción compuesta por Iván Trollano, con la producción Nesmia. Y fue una canción ganadora de un segundo premio de Festival de Candelaria y es un hit. Yo ahora les voy a preguntar algo. ¿Hay algún proyecto de hacer un tema a toda la gente de LTE juntos? La verdad que sería fantástico, ¿no? Poder contar con un gran tema, ¿no? Los de LTE. Tenemos un hit preparado que está todavía en el horno, cocinándose. Está empezado. Y es un poquito así, un rollo de conciencia en el que, ¿te acuerdas que lo hicimos también esta Ricky Fulati? Ah, Ricky Fulati, sí, bueno, sí. Ahora está en proyecto, tenemos ya melodía, aún no tenemos letra, pero me recuerda mucho al Hold My Hand de Michael Jackson. La verdad que tiene ese rollo menódico, la base es espectacular. Yo creo que es muy actual, una hora en mí muy actual y a la gente yo creo que le va a encantar. Y sería ideal ese tema ser, la verdad es que además pide que sea una colaboración de bastantes personas y sería un pelotazo, lo pienso plenamente. Aridia, si pudieras elegir ahora mismo con quién grabar o componer o crear tus canciones, ¿seguirías confiándolas con la gente que trabaja o te lo llegarías a pensar? No, con la gente que trabajo sin duda. De hecho, siempre, desde que los encontré, se los he dicho. O sea, le digo siempre conmigo, a partir de ahora siempre conmigo porque es para mí un equipazo y como te comentaba antes, son las típicas personas con las que no me hace falta prácticamente hablar, sino que nos miramos y ya sabemos si un tema nos cuadra o no nos cuadra y eso es súper difícil de encontrar y yo estoy súper contenta de haberlo encontrado después de tanto tiempo. Su pregunta realmente es, si ahora mismo llega, nos llama alguien, un sello discográfico y dice Aridia, te vamos a fichar, ¿seguirías de la mano con nosotros? Por supuesto. ¿Cómo te queremos? Entendí la pregunta perfectamente. Ella la respondió perfectamente. Ella la respondió perfectamente. Y tú sabes que te la he dicho ya, ¿eh? Tú sabes que te la he dicho. Y ahora yo voy a decir algo a favor de Aridia porque yo, por ejemplo, el tema con Chechu, ayer me hacían comentarios mientras se veía por la tele, con Santos, el tema cuando se veía por la tele, la actuación. Preguntaban que si había algo más, digo no, más que eso no. Lo que hay es que pegan mucho porque son dos pedazos de artistas, igual que si harías un tema con Iván, pegarían mucho porque es lo mismo, lo tienen todo. Y yo pienso que lo que se ha conseguido aquí es que haya este grupo que no haya ganas de irte a otro lado, sino que trabaja tan tranquila que supongo que será por eso. Sí, la verdad que son todos, además de grandísimos artistas, como tú bien dices, unas personas maravillosas y además estamos juntos. Cuando salimos nos lo pasamos súper bien porque como nos gusta esto de la música, pues compartimos un montón de cosas y tenemos un buen rollo impresionante. Así que estamos felices. ¿En qué te inspiras tú para componer? Yo, pues me inspiro en situaciones que me hayan pasado a mí, cosas que veo también a mi alrededor, un poco de todo, ¿no? Una unión de sentimientos. En santo. En santo, sí. Yo creo que al final aquí... Oye, que este chico puede ser perfectamente fuerte de inspiración para cualquiera, ¿eh? No cabe...